La gestión y el cambio solo se los alcanza con trabajo, dedicación y mucho compromiso. Les invito a ver este video que resume un poco toda esta entrega recibida por parte de la embajadora Nathalie Celi y de su equipo de trabajo para cumplir con todas las metas propuestas. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Suelen doritos los colores, cada uno tiene su sabor. Un grisón de razas y fortunas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi listo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Sí, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Pago lejos de mi lugar, pero la distancia no ha logrado, hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, me descubro una vieja verdad. Puede dar por extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! ¡Ay, Ecuador! ¡Sí, puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡Sí, está bien! Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantar la grita el corazón... ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Ay, Ecuador! ¡Sí, puede ser! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón sancion, centros y doy la gorra de un cacho. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón... Gracias por ver el video. Gracias.